Tengo el corazón apachurrado, bien hecho bolita Puta madre que hice que chingados, también que no sirva Ándale y inventame una excusa, que te dieron tequila del más barato Que te tropezaste y caíste en sus labios, bebé que poquito duro el encanto Y aferrado soy, obvio ya no me quieres Porque te di un chance y soy alérgica a los infieles Algún día voy a decirte bye, pero hay ganas de eso no hay Porque un amor propio saque en un tutorial, o de perdiz, ya déjame de echarme sal Va a llover cuando te diga bye, ganas de rogar aquí siempre hay Hacer el amor que saque en un tutorial, porque todos esos nacos me hacen extrañarte más Hacer el amor que saque en un tutorial, o de perdiz, ya déjame de echarme sal Bebé, hoy salgo pa' la calle bien linda, dejé el cel en la casa y también las heridas Lo que te extraño le digo a las figas, pero un imán de Dios, chao se me caía Y aferrado soy, obvio ya no me quieres Porque te di un chance y soy alérgica a los infieles Algún día voy a decirte bye, pero hay ganas de eso no hay Porque amor propio saque en un tutorial, o de perdiz, ya déjame de echarme sal Va a llover cuando te diga bye, ganas de rogar aquí siempre hay Hacer el amor que saque en un tutorial, porque todos esos nacos me hacen extrañarte más Gracias por ver el video